Chicos, cuando pasen por acá tengan cuidado que está acá la grabadora. No se pasa por abajo. No, no, tranqui, tranqui, no pasa nada. Pero es para que se grabe toda la grabadora. ¿Ya está grabando? Sí, decí hola, decí hola, vení. Hace un ruto casi la tiro, así que... No, está grabando, sí, está grabando. ¿Está grabando? Está grabando acá, burlito, mirá. Bueno, la dejamos, la dejamos. No, antes iba a salir. No, 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 no. O sea, antes sí, pero ahora no. Sí, le cambió la escena, algo así. Es que el tipo de... El cuarto de María. No, no, el cuarto de María. No, no, el cuarto de María. Si no, lo Нетros nada. El awful, ni un chico. No, lo непorciente. No, vino a enforarme. No, no, volve. Corre. Y recuerden lo nuevo acá que yo no sonullo. Además de que eso no esли tener la. Ah, me primos va bien. Me rompe la roja diferente. ¡Soye! 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 ¿Se quiere saludar? ¡Soye! ¡Hola! ¡Sí! ¡Soye! 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 ¿Qué? ¡Soye! 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 ¡Establevencie! Uuuh! ¡EstamosM снимados! ¡El supuesto! ¡Aquí ¿Se te dice el video? ¡Exacto! ¡Feluce! ¡Soye! ¡Ah! Buenas tardes, buenas noches. Les solicito el asiento, voy a dedicar el inicio a esta opción. En esta oportunidad vamos a ver el trabajo que ha suscultado de un año de esforzo. Arrancamos con los ensayos de una noche de verano, Amid's Summer's Night Dream, en marzo. Luego de un año de pandemia y otro año de hacer las buscas, de ir y venir, decir que no, en este año pudimos retomar la propuesta del proyecto teatral, como parte del proyecto institucional. La idea es que los alumnos de sexto año deban pagar modalidades, trabajen en conjunto, y simplemente el trabajo del grupo. Es algo que luego van a enfrentar en el ambiente laboral, aprender a trabajar en grupo con personas que cumplen bien, que están mal, que nos cumplen, nos cumplen, que suben los dos pasos, dos pasos, esfuerzo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Es el hecho artístico por un lado, pero al mismo tiempo, que puedan desarrollar esas herramientas que estuvieron trabajando a lo largo del segundo secundario y plasmarlas en una propuesta como esa. que es artística. Así que quiero agradecer, como todos los años, al equipo directivo, a seguir confiando en mi trabajo como docente, como director, a mis alumnos, que se entregan al trabajo, sin preguntar demasiado hacia dónde vamos, porque los ensayos nunca son lineales, ¿no? Un día ensayamos una escena, un día siguiente ensayamos la otra escena del tercer acto, y después la escena del quinto, y así. Nunca es lineal, por lo cual es un desplazamiento importante hacia dónde vamos, hasta que finalmente, en los últimos meses, uno va viendo cómo las piezas se integran, y los chicos también van entendiendo, ah, pero entonces era por esta razón, yo tenía que pararme acá, o estar por el costado, o hacer un determinado objeto, bueno. Ese es el proceso. Así que lo que van a ver es el resultado del esfuerzo de los alumnos, ¿no? La idea es que sea lo más profesional posible, por eso, dedicamos a nuestro esfuerzo al armado del escenario, la buscada del sonido, las imágenes que luego van a hacer el soporte escenográfico, el maquillaje, los peñados, cada elemento, que forma parte de la apuesta, está pensado, dibujado, diseñado, por distintos alumnos dentro de ambos puntos, ¿no? Están los actores, que se organizaron conmigo y estudiaron su evento, pero además está el equipo de producción que se encargó de cada una de las áreas, incluso el diseño de publicidad, la mesa de entrada, la organización del espacio, del evento, del espectro, y eso todo hace a este, no solo los chicos que actúan, sino el conjunto de ellos, que han hecho un gran esfuerzo. Así que también mi agradecimiento a ellos, a los docentes del colegio, que han sabido restar algunos momentos de sus horas para sumar los años de refuerzo, sobre todo en las últimas semanas, a todo el personal de mantenimiento, que siempre nos da una o dos o tres manos para armar todo, y que no es parte ningún elemento que haga al espacio, sobre todo, y también a la gente de maestranza, ¿no? con la riqueza y, bueno, la atención en los baños, ¿no? que está siempre impecables en este momento, que se llena de padres, invitados, que son externos al colegio. Así que enviarles el evento también para ellos. Y bueno, los invito entonces a disfrutar de esta excursión, y les quiero dar un aplauso de bienvenida para todos. Yo digo... Yo digo... Buenas tardes, bienvenidos al palacio de Teseo. Están por ver el enredo amoroso más grande y complicado de todos. Hijas enamoradas, padres que se niegan, hechizos de amor, amor a geometría, enamoramiento por conveniencia y enamoramiento por accidente. Muchas historias, muchos personajes y muchos escenarios. Estén atentos que todo puede cambiar de un momento a otro. Disfruten mucho su estadía. ¡Suscríbete al canal! 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 Take yourself of me, and seek from this growth. I feel that any young lady is not with a distinct joy. I know you inside, but do it when the next time you see, crazy is the lady. Fear not, my girl. I feel like I'm not. 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 ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alá, ¿dónde estás? Hámonos. Encantado. ¡Qué te parece! ¡Puede de tu vida, Néstor! ¿Cómo estás? ¡Dónde te encuentro! ¡Dónde te encuentro! ¡Dónde te encuentro! ¡Dónde te encuentro! Bueno, ¿estamos todos los amigos? Este es el maravilloso que se convierte en la casa. ¿Quién se convierte en la casa? ¿Quién se convierte en la casa? ¡Oh! Bueno, un poco de pregunta. Un poco de pregunta. Hay cosas sobre este nombre de las personas que me enseñan que no me gustan. Pero... Pirates. Me trajo a suerte. ¿Quiénes no pueden comprar? Creo que no es el dinero. ¿Puedo comprarme? A la persona que me dice que no hará suerte. No hará suerte. Pero... ¿Cuál es el problema? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buscan las simulaciones y al igual que tengan en paz. Por la gente. No, 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 no. Bueno, esto es bueno, pero hay dos cosas. Primero, la otra cosa que tenemos. Tenemos que tener una olla en la granja. Para que la Parma de Pacífica se despe Mirejo a la Moodle. En la escena de la pareja de la noche. No, 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 no. No, 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 no. Así que tenemos que tener una vuelta en la瞬za. No, no. No, 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 no. Tenemos que tener otra cosa. Tenemos que tener una olla en la granja. Para que la Parma de Pacífica se despega un mercado. Para que la la escena de Pacífica se despegando a la cara. Bueno, si eso es lo que pasa, pues lo que pasa es que se puede hacer. Si, si lo haces, lo haces. ¿Qué haces con el hombre que me haces? ¡Pues! 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 Salud, ¡Pues! ¡Aplusten! ¡Pues! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te hago? Mi cara, este es mi cara, con un pecho, porque eso se brinda con una chica difícil. No lo puedo hacer. Yo le voy a ir a la derecha. ¿Qué son, Brasil? Aquí, villan, preparando y listo. Voy a ir a la derecha. Alexander, ¿donde se encuentras tuyo? Darn, muy bien, te metí un poco. ¿Estás ahí? Cuando vengo a la riqueza, el descanso. Aquí me quedaré. ¡Oh! ¡Oh! ¡Coward! ¡Eres que vayas a este árbol! ¡Inferirá su fecha a la luz de la luz de la luz! ¡A la luz de la luz! ¡No te pierdas! ¡Oh, la noche de la noche! Sleep, but sometimes shuts up soroside. Se me away from my own company. Yet, battery. Come one more. My lips can't keep no pace with my desires. Here, will arrest me till the break of death. Mom, please sound. I will apply to you. You're right. Shaka, I'm cheating. Shai-go, please. Come. See, dude, I'm not going to shower again. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. T'es strange my desires, or the slower speaker. More strange than true. There may never really be some trick labels. Yeah, but whose stories the night told regards to something of great constancy? Toy, gentle friends. Come now, where your meals are in hand? My choice is your highness busy first. A tedious and brief scene of John Palmas and his love team. A tedious and brief. What are they in the place? Hard-handed men, at work in Hayden's heel. And we will see it. Go, bring them in. Of course I'll be too. Say what a mistake. So please embrace the product is at rest. If we offend, it is with our good will, our true intent is over your delight. We are not here that Jesus here repents you. We actually are at hand. We are not here that Jesus is the truth of God. Thank you very much. We're not here. To the beginning, please. We're not here. Thank you very much. Gentlemen, for chanted you wonder at this show. This man is a paradise. That beautiful lady, this is me by name. This man does present walls. In the walls of the world's same, they are content to whisper. This woman, with downclark, presents moon time. y dan Krista lees Raaaaaaar se chante lees discare但 Encuentros leur nombré привет chant que chas No, 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 no. y 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 ¡Gracias! I'm not quite the test of it, I'm being done with your other women. You, ladies... You... Who sent out a first fear, now that I must not be joined? I'm a lion, Phil. Come on. I am striving to this place to wear a video of my life. Roar! Roar-a-roar! 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 I'm buried in the midst of a good questions. This landlord does the horn moon present myself and the woman I received. You see it, fool. All that I have to say is to tell you that the landlord is the woman. This is all me soon. Where's my love? Roar-a-roar! 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 Oh, sweet milk. I thank the void I signed it. But say, Ospam, my triple-dotties here! And I... Ooh, however, nature, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los de mi madre! ¡Oh, paramos! ¡Cantar a ti son! ¡Ah! ¡Dos tees mi end! ¡Adiós! 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 ¡No, Ashán! ¡No, Ashán! ¡They always am part of their fathers! ¿Will you please see the end of the mill? No, I will not. I pray you. The iron dog of midnight after twelve. Lovers, to bed. It is almost fairy time. What? No, no, no. Let's go! No, no! No! Now, it is the time of night. The phrase of the Guphinfine. Everyone who rewards his price. and we fairies that will run from the presence of the suns, following toughness like a dream, now are for us. To the house, give the light light by the dead of the worst inquire, hope was done as first on riot. Thirst refers our song by road, to each work a round of note. Hand in hand, where it breaks, you will see when death is placed. Now it is the break of day, and the house gets very straight. Come on, my love, let's go. If we shadows have offended, think about this, and now it's amended. That you have, but slowly care, while these visions did appear. And this week, I need a team. No more gifting, but a dream. Give me your hands, if we be friends. And Robin shall return a minute. Who knows? Thank you very much. Thank you very much. ¡Gracias! 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 Una vez que el futuro, la hora, no se hubiera hecho y no hubiera salido así, bien, por favor, muchas felicidades para ellas, muchas gracias por venir. ¡Gracias! ¡Gracias! al bajar pueden pasar nuevamente por el bufé y llevarse algunas cosas para sus cajas que tengan una buena noche gracias 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 Saluda a la cámara Nos vengan, chicos Saluda a la cámara 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 Gracias.